Convocados por la Convención Nacional Democrática, desde Monterrey el día de hoy y de ayer, hemos acudido a la Ciudad de México a participar dentro de una revisión en cuanto a los sucesos del año pasado, el 2 de julio del 2006. Hemos sido testigos de la presentación de testimonios, de documentos y de una serie de argumentos mucho muy importantes de los cuales los representantes de todos los estados de la República han dado a conocer la información que nos confirma el gran fraude electoral que se dio el año pasado en las elecciones federales. Un año después, los ciudadanos de México queremos decirles a quienes cometieron el fraude que estamos convencidos de que ese fraude es un crimen de lesa majestad, que los crímenes de lesa majestad son imprescriptibles porque son en contra del pueblo de México. Dentro de las informaciones que aquí se han escuchado el día de ayer y de hoy, una ha sido muy importante, la contribución del Estado de Nuevo León, mediante un trabajo muy elaborado que presentó el ingeniero Jesús Ibarra Salazar. Él tiene una evidencia documental mediante la cual atesora el caso de más de 60 mil casillas en donde hay alteración de los resultados. Mi nombre es Jesús Ibarra Salazar, soy ingeniero de profesión y vengo desde Monterrey, Nuevo León, a esta capital, a presentar mis pruebas documentales acerca del fraude electoral. Este tema, el de la análisis de las cifras, de las votaciones, lo he estado realizando durante los últimos 20 años y particularmente me he concentrado en esta elección del 2006. ¿Por qué? Porque afortunadamente hoy contamos con una gran información, como son las bases de datos del PREP y las bases de datos del cómputo digital. Y alternativamente, y sobre todo fundamentalmente, las actas que pueden ser las pruebas documentales del fraude. ¿Qué es lo que he encontrado? Bueno, que al comparar las votaciones, las sumas de los votos, de las bases de datos del PREP de cada elección, estas no coinciden. ¿Eso qué quiere decir? Que algo ocurrió y que lo más seguro es que haya sido alterada alguna de las votaciones de los partidos. De ese análisis he encontrado que muchas de las casillas o de las votaciones alteradas se han producido en la casilla directamente, alterando pues las votaciones, aumentando votos a cualquiera de los partidos. Y también desde ahí se puede comprobar cómo algunas de estas votaciones fueron alteradas no en la casilla, sino en el mismo IFE, en los sistemas de cómputo del IFE. Ahora, esa es una parte del trabajo. La otra parte que me parece que es muy importante es la de comparar las cifras del PREP contra las cifras del cómputo digital y cotejarlas con el acta de cada elección. Ahí es de cada una de las elecciones. ¿Qué se encuentra ahí? Bueno, igualmente una alteración de las cifras, de las votaciones de los partidos y de la suma, por lo tanto. Se puede observar, al estar observando, cotejando, las cifras del PREP, del cómputo digital y del acta, que estas fueran alteradas directamente en el IFE. Un caso, por ejemplo, particular es que las votaciones, por ejemplo, de la coalición por el bien de todos, digamos de 300 votos, y las que corresponden al PANAL, por ejemplo, o a otro partido, en el cómputo del PREP coinciden con el acta, pero en el cómputo digital ya no coinciden. ¿Por qué? Porque fueron intercambiadas. Es decir, la mayor votación del PREP, de la coalición por el bien de todos, se la adjudican a otro partido y viceversa. Detámenes que hay un intercambio de votaciones. Esto no se puede detectar si no se hace este ejercicio de comparación de votaciones. Entonces, eso me parece a mí que es la prueba más fehaciente, documentada, de que el fraude se ejercitó en las casillas en primer lugar, y después en los centros de cómputo del IFE, del cual es responsable directamente no solo el Consejo General del IFE, sino su presidente, que es Carlos Ugalde. Del total de casillas que he analizado, las 130 mil que se instalaron en el país, es 60 mil, 60 mil hay alteraciones de cifras al comparar las votaciones del PREP. Y hay 4 mil 500 al comparar las votaciones del cómputo digital contra el PREP, teniendo como base o como documento prueba el acta de discutir el cómputo. Es una gran cantidad de alteraciones que van desde los 600 votos hasta un voto. Y si no lo olvidamos, un principio de la democracia es, por un voto se gana o se pierde. De tal manera que un voto en una casilla puede ser la decisión final de qué candidato va a ganar. Por lo tanto, nosotros hacemos responsables del fraude directamente al IFE, a sus consejeros, a su presidente y al equipo que en torno de este instituto estuvo manejando los centros de cómputo. Esa alteración de los resultados se traduce en una sola palabra, fraude. Y aquí estamos convocando a todos aquellos que nos escuchen, a que si en un momento dado dudan de nuestras aseveraciones, consulten su email y él les proporcionará la información de casilla por casilla en cada uno de los 60 mil casos que estamos mencionando. La información a la que pueden acudir es la de jibarra40 arroba prodigy.net.mx La información que se ha recibido ha sido mucho muy abundante, pero yo quiero mencionar que una mucho muy importante no se dio ni ayer ni hoy. Se dio en meses pasados y esta supuestamente no debemos dudar de ella. La información la proporcionó Vicente Fox Quesada, que en forma muy específica nos dijo cómo, cuándo y por qué se cometió el fraude el 2 de julio del año 2006. Muchas gracias.